Hola, soy Ezequiel de Home y soy de un departamento en la comuna de Estación Central Nuevo, recién entregado, con orientación sur. Cuenta con dos dormitorios y dos baños. Tiene piso flotante en línea y en comedor. La cocina está equipada y amoblada. Cuenta con encimera, horno y campana. El departamento es completamente eléctrico. Tiene papel mural en todas sus paredes. Por aquí tiene la conexión para la lavadora y el espacio para el refrigerador. Cuenta también con alarma. Tenemos una de las habitaciones por aquí. Ambas son alfombradas. Orientación sur y un amplio closet. Uno de los baños por aquí. Cuenta con ducha y con extractor. Y la habitación principal por aquí, que tiene salida a la terraza. También es alfombrada. Tiene un amplio walking closet. Y el baño principal en suite. En este caso, con ducha. Perdón, con tina. Y también posee extractor. El departamento a su vez cuenta con estacionamiento y con bodega. Y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. En la descripción del video encontrarán el link de la publicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias.